V1 Estamos prendidos Estamos prendidos Yo pensé que tú sabías Que el proyecto Cuno Vámonos, my party 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 Me speak to Pienalles Listo col 401 Ya me llamo Pienalles Me Ferm tienes Me llamo Justos Si mas Me llamo No me llamo Vámonos, dira Quiero que gozas Que lo bailas Que conmigo prefieres ficarte Calentarte y sacarte Ahora dale mami dale dale Yeah Miren round round we go A lo chico next con un sexo man Miren round round we go A lo chico next con un chico chico Who's that, so came to Píveres, si yo con you Contando, dinero y tu My ladies, si no te grites Who's that, so came to Píveres, si yo con you Contando, dinero y tu My lady, si no te grites Bennie round round we go A la triple next con un chico chico Miren Graham, therein your heads And your toes M karena silen to mis Conmigo te va Contando, digamos, del todo Patingo. Round round we go A la triple next con un chico chico Vamos a ver, vamos a ver Hey, yo pensé que tú sabías el proyecto We in the club, play la botella Ella me mira, yo la miro, ella parece una estrella And now she ready care at least I should go Go, tambien, 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 tambien Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!